¡Tonterías! ¡Yo he... ¡Eres tú! No siempre has sido como eres Fuiste humano Recuerda Recuerden toda su confusión ¡Recuerden! Es suficiente ¡Espera! ¡Lo había olvidado! ¡Todos son humanos! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lifani! Soy tu médico Estoy para ayudar tu pena ¡Ah! ¡Excelente! ¡Una pelea! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Yo me haré cargo... ...de esta operación... ...estas niñas serán mis primeros fáciles... ...no... 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 Tengo que volver A terminar el rompecabezas Dijani, ¿de qué estás hablando? Cuando recuerdan se recuperan Dijani, ¿de qué estás hablando? Dijani, ¿de qué estás haciendo? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que hace? ¡Oh, Dios mío! Dijani, ¿de qué estás hablando? Dijani, ¿de qué estás hablando? Todo está bien, niña Voy a aliviar tu dolor Puede ayudarla Los rompecabezas consumen su vida Ayúdeme, doctor Puede ayudar a mi hija ¿Puede ayudarla? ¡Mami! 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 Tiffany, ahora entiendo Es un rompecabezas, ¿verdad? Son rompecabezas Son rompecabezas ¡Mami! 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 ¡No! ¡Mami! ¿Cómo te sientes, por favor? Tienen toda una vida detrás de ustedes Pero debo hacer lo que debo Que pena Tenemos que operarte, Felipe ¿Cuál es la género de hoy? ¡Haz! ¡El destripamiento! ¡El destripamiento! ¡El destripamiento! ¡El destripamiento! ¡Gracias!